En Guerrero todos deben tener la posibilidad de construir un propio camino al éxito, a la estabilidad y a la prosperidad. En Guerrero todos deben tener acceso a la educación, a la salud, a los servicios públicos modernos y funcionales. Quiero aprovechar este momento para agradecer en nombre de los guerrerenses el apoyo y la mano solidaria del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.